Hasta el presente, el sacrificio y la eutanasia como método de control de población canina y felina ha sido además de poco ético, que no necesito explicarlo en demasía, ineficaz e ineficiente, no actúan sobre las causas que los originan, no han actuado nunca, no lo van a resolver nunca, no se va a conseguir nunca. Gracias. Por ello, lo charlado con el Ministro de Salud y la Presidenta de la Nación, lo que hemos propuesto como método preventivo idóneo para controlar la superpoblación de perros y gatos, es lo que les acabo de decir, la esterilización quirúrgica. Un método aceptado en todo el mundo, no estamos inventando absolutamente nada. Entonces, estas campañas de esterilización deberán organizarse estratégicamente, no es un tema que lo tengamos que resolver de revoleo, de quedar bien o cosas por el estilo. El principio de la estrategia, de cómo se lo aborda y cómo se llega al fondo y cómo se cumple con este tema, es fundamental, porque estamos hablando de una esterilización que recién lo decía la locutora, que será quirúrgica, que será temprana, que será masiva, que será sistemática, que será de ambos sexos, que será extendida en el tiempo, abarcativa y gratuita. Por lo expuesto y por expresas instrucciones de la Presidenta de la Nación, nosotros creamos a partir del día de hoy, el decreto es el 1088 que acabamos de firmar el Ministro Mansur y quien les habla acompañando la firma de la Presidenta de la Nación, crea el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Así se llama nuestro programa. Es una unidad ejecutora que va a funcionar en el ámbito del Ministerio de Salud, por la importancia que tiene lo que recién le comentaba. Nosotros entendemos que es indispensable que resolvamos los problemas que pueden traer a la población resolviendo el problema de nuestros perros y nuestros gatos, y para eso no hay que matarlos, hay que resolverlos. Los resolvemos de la mejor manera, si está hipertrofiada la población, tenemos que buscar la mejor manera de los que trabajan en el territorio para que nos acompañen, cómo hacemos con los perros callejeros para que nos den una mano, porque el Estado solo no lo puede resolver si no nos dan una mano los terceros. No queremos pasar por arriba de los veterinarios, es indispensable que en esto estén todos aquellos que conocen y conocen de fondo lo que está sucediendo para poder hacer un trabajo en serio, respetuoso, cuidadoso, que tenga un mínimo de cuidado por el animal, no todos están en condiciones a lo mejor de ser intervenidos, y este tipo de cosas, esa unidad ejecutora tendrá que ir coordinándola estratégicamente y orientándola y cerrándola con cada uno de los ámbitos con los que vamos a ir acordando este tema. Es indispensable todo este cierre, pero con un enorme objetivo de políticas sanitarias, es enorme el objetivo de políticas sanitarias, perseguimos fuertemente esa solución que garantice que se disminuya el riesgo de enfermedades zoonóticas preservando la salud humana. Entonces nadie puede minimizar la situación.